Ya. Muy bien, muy buenas noches o buenos días. Mi nombre es Fami Premananda y soy un profesor de yoga y monje dentro de la tradición del yoga. Estamos dando aquí actividades en Medellín, en el centro de yoga, Atman Yoga, Medellín. Y queríamos aprovechar esta oportunidad que tenemos de transmitir nuestras humildes impresiones de este momento, en la cual vemos que es algo muy importante para la humanidad poder concretar este proceso de paz en Colombia. Como extranjero, visitante de este país ya de varios años, siento que este país es muy especial, que su gente es absolutamente hermosa y especial, que la tierra de Colombia tiene una misión en este mundo que estamos viviendo ahora y que puede realmente dar un ejemplo de reconciliación, de paz, de perdón entre todos los seres, que pueda realmente motivar un cambio en la humanidad. Estamos en unos momentos históricos muy importantes, incluso planetarios. Les queremos recordar, muchos de ustedes lo sabrán, que estamos en vísperas del Yom Kippur, que son las festividades judías. El 11 de octubre y el 12 de octubre se cerebra ese día del Yom Kippur, en donde el principal valor de ese día es el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación. Esos tres valores creemos que ahora los tenemos que poner en práctica, que son señales del universo y hay que aprovechar estos momentos planetarios e históricos. Dentro de la tradición también de la India estamos en un periodo muy auspicioso. El día 11 de octubre celebramos un día que se llama el día de la victoria, el Dijaya Dasami, en el cual se celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad. La luz es el amor, es la sabiduría, es el perdón, es la paz, es la reconciliación. Y la oscuridad es todo lo que viene de nosotros, que nos separa, ¿verdad? Que no nos permite vivir en paz. Entonces creemos que en este momento ustedes están en una gran situación, de ser un gran ejemplo para la humanidad. Todo el mundo está pendiente de ustedes y de las decisiones que puedan tomar. Y queremos como comunidad yoga también poder aportar en lo que podamos para poder cerrar este proceso, ¿verdad? Y que incluya a todos y en donde toda la sociedad esté realmente contenida, ¿verdad? Creemos que ha sido muy auspicioso esta última votación también, porque se ha podido integrar todas las partes. Y creemos también que el único camino es el perdón absoluto para poder empezar de cero y que predomine el amor entre todos nosotros. Como comunidad de yoga nosotros nos ponemos también a disposición. Sabemos que muchos otros grupos también están con ganas de contribuir. Y nosotros desde nuestra ciencia, que es la ciencia de la respiración, de la meditación, en la cual podemos estar un poco más en paz y en silencio como para tomar las decisiones adecuadas, nos ponemos a disposición de ustedes. Muchas gracias por escuchar.